Yo soy, yo soy Jalapa Por segundo año consecutivo y con muy buena aceptación por parte del personal de las distintas áreas municipales la Oficina de Capacitación y Desarrollo Administrativo del Ayuntamiento de Jalapa celebró su fin de cursos donde hizo entrega de reconocimientos a quienes participaron en el curso de fabricación de coronas con FOMI con motivo de la celebración del Día de Muertos Maribel Durán Figueroa, jefa de capacitación del Ayuntamiento de Jalapa informó que debido a la buena aceptación registrada el año pasado en la elaboración de este tipo de manualidades por segundo año consecutivo se decidió ofrecer este tipo de curso-taller donde las participantes obtuvieron el conocimiento para elaborar coronas hechas con FOMI ya que en estas fechas les permitirá un ingreso extra para las familias participantes debido a que la demanda se incrementa por la celebración del Día de Muertos La titular de la oficina aseguró que la respuesta a este tipo de eventos fue positiva lo que orilló a ampliar los días de capacitación de dos semanas y así dar cabida a las 47 personas que se inscribieron al curso Cabe mencionar que si bien en este curso tienen preferencia personal del Ayuntamiento por esta ocasión se abrió el espacio para que cuatro personas externas a la institución pudieran participar y capacitarse para el trabajo Es una tradición que tenemos que rescatar, que tenemos que preocuparnos por preservarla y enseñarle a las generaciones cómo era, cómo es y cómo se tiene que seguir llevando todo esto a fin de que no se olviden nuestras raíces, cosa que con el tiempo se ha ido olvidando un poquito Por su parte Graciela Morales Lagunes, capacitadora del curso señaló que este tipo de enseñanza representa una oportunidad para las mujeres de contar con un autoempleo temporal, ideal para en esta época donde celebramos el Día de Muertos Agregó que muchos de los trabajos se pondrán a la venta y que los costos de las coronas varían según la complejidad en la elaboración de cada modelo